¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué pasada! No tengo que decir de lo que es capaz. Energía eléctrica ilimitada, suficiente para un ejército. Y mientras siga bajo control de Blins, este sector está bien asegurado. Apodérese de él, Sarge. Acabe con este sitio. Estoy en ello. ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¡Ahora qué! ¡Relájate! ¡Aquí Sarge! ¡Entendido! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Muy bien! ¡Saliendo! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Saliendo! ¡Listo para construir! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡Fuera! 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 Sarge, enemigo visto. ¡Sí! ¡Nos ataca! ¡Fuera! ¡Exupido. ¡Sí! ¡Afirmativo! ¡Sí, señor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Dónde! ¡Sí! ¡Aimigo visto! ¡Para ya! ¡Exupido! Yo me ocupo Yo me ocupo Sí, ¿dónde? Sí, sí Vale, vale Señor Vale, vale En camino Despejar ¿Dónde lo pongo? Ya voy Despejar ¿Dónde lo pongo? Ya voy Bien Listo para construir Márcalo Sí, señor Fácil Vale, vale Vale, vale Lo que sea Sí, señor Fácil ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Por dónde? ¿He entendido? Aquí estoy Despejado. Plástico bajo. Rodando. Necesito. ¡Ya voy! ¿Qué necesitas? ¡En tránsito! ¡Aquí estoy! ¡En tránsito! ¡Sort! ¡Ven, Kamek! ¡Nos atacan! ¿Qué quieres? ¡Le tengo! ¡Va a ser atacada! ¡Incantado! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fácil! ¡Le tengo! ¡Señor! ¡Bien! ¡Te escucho! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Fuera! ¡Plástico bajo! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¿Qué? ¡Fácil! ¿Eh? ¡Lo que sea! ¿Qué quieres? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡Fácil! ¿Qué necesito entendido? ¿Hay heridos? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Aquí estoy ¿Qué necesitas? ¡En tránsito! ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¿Qué necesitas? ¡Entendido! ¡Necesitas algo! ¡Dónde lo puedo! ¡En camino! ¡Márcalo! ¡Elimigo visto! ¡A formar! ¡Afirmativo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Necesitas algo! ¡Aquí, Sarge! ¡Entran morteros! ¡Cuidado! ¡Listo para construir! ¡¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Márcalo! ¡En camino! ¡Aquí, Santa! ¡Ayú. ¡Aquí, Ayúdelo! ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Rodando! Plástico bajo. ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¿Eh? ¡Sí! ¿Dónde? ¡Tú! ¡Saliendo! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡De! ¡Ya voy! ¡Para ya! ¡A formar! ¡Pase atacada! ¡Afirmativo! ¡Sí, señor! ¡Le tengo! ¡Eh! ¡De guardia! ¡Dulces sueños! ¡Enemigo visto! ¡Bien! ¡Lo que sea! ¡De guardia! ¡Ya voy! ¡Despejado! Plástico bajo. ¡Márcalo! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Sí, saliendo! ¡Ahora que... ¡Ahora que... ¡Saliendo! ¡Enemigo visto! ¡Entran porteros! ¡Entendido! ¡Nos atacan! ¡En camino! ¡No pasa nada! ¡Anemigo visto! ¡Eh! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Si tú lo dices! ¡Ya voy! ¡Enemigo visto! ¡Entendido! ¡Encantado! ¡Enemigo visto! ¡Si tú lo dices! ¡Enemigo visto! ¡Enemigo visto! ¡Bien! ¡Saliendo! ¡Ya voy! ¡Relájate! ¡En camino! ¡Sarch! ¡Enemigo visto! ¡Aaah! 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 Ahora que... ¡En camino! ¡Electricidad baja! ¡Listo para... ¡En camino! ¡Señor! ¡Avanzando! ¡En ruta! ¡En camino! ¡Enemigo visto! ¡Base atacada! De guarda, en camino ¡Enemigo! ¡Relájate! Sí, entendí ¿Qué necesitas? Ya voy ¡Nos atacan! ¿Hay heridos? Ya voy ¿Qué necesitas? ¡Lo que sea! ¡Relájate! ¿Hay heridos? Ya voy ¡Tú! ¡Relájate! ¡Enemigo Beast! ¡Entran morteros! ¡Tú primero! ¡Nos atacan! ¡Señor! ¡Sarge! ¡Enemigo Visto! ¡Saliendo! ¡Entendido! ¡Muy bien! ¡Saliendo! ¡Entendido! ¡Saliendo! Sí, señor. ¡Avanzando! ¡Preparado! ¡Entendido! ¿Hay heridos? Ya voy ¿Ahora qué? ¡Preparado! ¡Relájate! ¡Enemigo Visto! ¡Presenta el cargo! ¿Qué necesitas? ¡Nos atacan! ¡En camino! ¡Tú primero! ¡Entendido! ¡Ahora qué? ¡Preparado! ¡De guardia! ¡En camino! ¿Ahora qué? ¿Hay heridos? ¡Qué lío! ¿Ahora qué? ¡Relájate! De guardia. Reparando. ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¿Hay heridos? ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Rolando! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Rolando! ¡Ya voy! ¡Saliendo! ¡Le veo! ¡Pretiré! ¡Avanzando! ¡Enemí que necesito! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Te escucho, vale Dulces sueños Ya voy, enemigo visto En camino En ruta ¡Vos a atacar! ¡Encantado! ¡Encantado! ¡De acuerdo! ¡A atacar! ¡Entendido! ¿Qué quieres? ¡Sí! ¡Le tengo! ¡Entrante! ¡De guardia! ¡Señor! ¡Ya voy! ¡Enemigo visto! ¡No pasa nada! ¡Sí, señor! ¡A formar! ¡No pasa nada! ¡Afirmativo! ¡Fácil! ¡Bien! ¡Atacando! ¡Listo! ¡En ruta! ¡Señor! ¡Bien! ¡Que es bien! ¡Sí! ¡Yo me ocupo! ¡Sí! ¡Yo me ocupo! ¡Entendido! ¡Eh! ¡Encantado! ¡Ahora que bien! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! ¡Llevo! ¡En ruta! ¡Saliendo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos compañía! ¡Guíanos! ¡Entendido! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presente! ¡Fácil! ¡Nos ataca! ¡Te escucho! ¡Encantado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Avanzando! ¡Presen! ¡Bien! ¡Tranquil! ¡Lo que sea! ¡Cárgate! ¡Rodando! ¡Carga! ¡Márcalo! ¡Más��! ¡Más a 250,000! ¡Bien! que puede lanzarse contra cualquier lugar del campo de batalla visible por tus unidades. Elige al operador de radio ahora. Para ordenar un bombardeo, elige al operador de radio y haz clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de su menú construir. Cuando el bombardeo esté listo, elige un destino en el mapa. Elige al operador de radio y pulsa izquierdo. Usa el menú de la esquina inferior izquierda para elegir al operador de radio remotamente. ¡Sí, señor! ¡Dulces sueños! ¡Entran morteros! ¡Sí, señor! ¡Enemigo! ¡De acuerdo! ¡Atacando! ¡Nos atacan! ¡Vale! ¡En ruta! ¡Entendido! ¡De acuerdo! ¡En seguida! ¡Bien! ¡Enemigo visto! ¡Los disparan! ¡Los disparan! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Listo! ¡Atacando! ¡Sí, avanzando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Qué es! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Entendido! ¡Me dieron! ¡Guíanos! ¡Nos atacan! ¡Bien! 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 ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡En ruta! ¡Enemigo visto! ¡De acuerdo! ¡Nos atacan! ¡Bien! ¡En ruta! ¡Le veo! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡Le veo! ¿Hay heridos? ¡Le veo! ¡Guíanos! ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Enemigo! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Saliendo! ¡Tú primero! ¡Saliendo! ¿Ahora qué? ¡Bien! ¿Qué será? ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Bien! ¡Avanzando! 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 ¡Ya voy! ¡Bien! ¡Tenemos compañía! ¡Nos atacan! ¿Qué será? ¡Saliendo! ¡En ruta! ¡Bien! ¿Qué? ¡Saliendo! ¿Qué será? ¡En camino! ¡Bien! ¡Ten atacando! ¡Nos atacan! ¡Le veo! ¡Ya voy! ¡Enseguida! ¡Bien! ¡Tenemos compañía! ¡Bien! ¡Basi atacada! ¡Lo que sea! ¡Afirmativo! ¡Bien! ¡Bien! ¡De aquí! ¡Bien! ¡Nos ataca! ¡Te escucho! ¡Presente! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Bien! Base atacada. ¡Vale! ¡Mile veo! ¡Mile veo! ¡Tenemos compañía! ¡De acuerdo! ¡Atacando! ¡Sí, señor! ¡Lo que sea! ¡Fuera! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quiénes ha entendido? ¡En camino! ¡En tránsito! Base atacada. ¡En tránsito! ¡Nos atacan, señor! ¡Ya voy! ¡Avanzante! ¡Tenemos compañía! ¡De igual! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Necesitas algo! ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Ya voy! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡No! ¡Avanzante! ¡No atacan! ¡No atacan! ¡No atacan! ¡Nos atacan! Y nos atacan! ¿Hay heridos? Ya voy ¿Qué necesitas? Ya voy ¿Necesitas algo? ¡Márcalo! Señor Muy bien ¿Eh? ¿Dónde? Enemigo visto Esperando Recibido Más y ala De guardia Ya voy ¿Hay heridos? En camino Nos vieron Te escucho Blanco Taro Esperando En ruta Presenta Rolando Rolando Hay heridos En camino ¡Listo! ¡En camino! Sí Sí Tú primer Muy bien ¿Qué? No pasa nada Te escucho Ya voy Ya voy Ya voy Presente Sí, señor Tranquil Bien Sí Saliendo Adelante Coordenadas Coordenadas tomadas Adelante Coordenadas tomadas En ruta En ruta En ruta En ruta Ordenadas tomadas Ordenadas tomadas Recibido Recibido Esperando En ruta Escucho Recibido 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 De enemigo visto Infierno por encima Recibido Blanco Taro En ruta Blanco dado Recibido En ruta Infierno por ¡Nos atacan! Blanco dado Coordenadas tomadas Recibido Recibido Coordenadas tomadas Enemigo visto Blanco dado En ruta En ruta En ruta Enemigo visto Adelante Recibido Coordenadas tomadas En ruta Recibido Ordenadas tomadas De cual, ya voy ¿Hay heridos? En camino Enemigo visto Nos atacan Adelante, en route infierno por encima Enemigo visto Adelante, recibido Blanco dado Infierno por encima Infierno por encima Recibido De guardia, en camino Adelante, presente Rodando Ayer, ya voy Sí, señor Avanzando Saliendo Rodando Bien Entendido Sí, señor Saliendo Guíanos Avanzando Guíanos Avanzando Presente Enruta ¿Qué será? Saliendo Guíanos Sí, señor Esperando Ordenadas tomadas Esperando Ordenadas tomadas Esperando Enruta ¿Qué necesitas? Ya voy Adelante Adelante Enruta Enemigo visto Infierno por encima Nos disparan Blanco dado Blanco dado Infierno por encima Infierno por encima Infierno por encima Infierno por encima Presente Afirmativo Escucho Recibido Recibido Enruta Enruta Recibido Enemigo visto Enemigo visto Nos diste Infierno por encima Enruta Recibido Enruta Ordenadas tomadas Recibido Sí, señor Rodando Tú primero Enruta Hay heridos En camino Sí Bien Presente Rodando Prepa Sí, señor Saliendo Sí, señor Saliendo Presente Avanzando Alto y claro Avanzando Rodando No Por supuesto Siguiente Presente Márcalo Enemigo Por supuesto Enciende Quienes En camino Enemigo Nos atacan Presente Por supuesto Sí, señor Cargando Siguiente Alto y claro Unidad Perdida Preparado Enemigo Enciende Márcalo De acuerdo Sí, señor Preparado Saliendo Sí Saliendo Enemigo 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 Enseguida Enseguida Carga, tío Carga Rodando Escucho Coordenadas Tomadas Coordenadas Tomadas Enruta Preparado Saliendo Sí, señor Saliendo De guardia Ya voy Preparado Rodando Enemigo Visto Nos atacan Base Base Atacada Nos atacan Presente Avanzando Sí De acuerdo Presente Adelante Recibido Recibido Enemigo Visto Blanco Dado Blanco Dado Enemigo Visto Nos atacan Blanco Blanco Dado Blanco Blanco Dado Enemigo Enemigo Visto Enemigo Enemigo Visto Ordenadas Tomadas Infierno Por encima Nos atacan Blanco Blanco Infierno Infierno Por encima Enemigo Recibido Enruta Enruta Enemigo Enemigo Blanco Dado Enruta Enruta Blanco dado. Enemigo visto. Presente. Saliendo. Preparado. Rodando. Sí, señor. Avanzando. Adelante. Coordenadas tomadas. Presente. Saliendo. ¿Qué necesitas? En camino. Presente. Rodando. Preparado. Saliendo. Pre-saliendo. Sí, señor. Avanzando. Sí, señor. Avanzando. Preparado. Rodando. Llámalo. Alto y claro. Sí. En ruta. Sigue rodando. Esperando. Coordenadas tomadas. Tenemos compañía. Nos dispara. Adelante. Coordenadas tomadas. En ruta. ¿Qué será? Unidad perdida. Sí, saliendo. Esperan. En ruta. Coordenadas tomadas. Coordenadas tomadas. Adelante. Recibido. Tú, pr... Adelante. Sí. Ya voy. Unidad perdida. Avanzando. Te escucho. Blanco dalo. Blanco dalo. En ruta. Tiene mi... Blanco dalo. Blanco dalo. A queda. Aquí Sarch. En camino. Vale. Yo veo. Vale. Ni le veo. Esperando. Blanco dalo. Sí, señor. Saliendo. ¡Carga, tío! ¡Rotando! ¡Aquí estoy! ¡En camino! Preparado. Avanzando. ¿Qué enemigo visto? ¿Nos vieron? Sí, señor. Preparado. Cargado. Presente. Avanzando. Atacando. Esperando. Sí. Entendido. Avanzando. Enemigo visto. Atacando. Entendido. Unidad perdida. De acuerdo. Enemigo visto. Vale. ¡Por supuesto! Bien. Entendido. Enciende. En camino. Entendido. Entendido. De acuerdo. Adelante. En ruta. En ruta. Recibido. Blanco dado. ¿Preparado? ¿Preparado? Sí, señor. De acuerdo. Blanco. Infierno por encima. Sí. De acuerdo. ¿Hay heridos? Entendido. Entendido. Nos atacan. Tranquilo. Avanzando. En ruta. ¿Qué quieres? Ya voy. Ya voy. Bien. Fácil. Sarge. Enemigo visto. Sí, señor. Rodando. Nos atacan. ¡Le tengo! Presente. Efectivo. Afirmativo. Entendido. Si tú lo dices... Somos hombres vacíos. Juguetes de... Titos gigantes. Nos usan. Abusan. Nos fuerzan a su loca obra. ¿Entiendes, sargento Hulk? Entiendo que estás chiflado. Por supuesto me gustas, sargento. Porque estás vivo. Pero te has puesto en mi camino. Y tendré que eliminar esa redentora calidad. Mira, Blinth. Quizá no entienda tus palabras. Pero sé cuando alguien me amenaza. Me has quitado algo, Sarge. Y yo no puedo permitirlo. ¡Aliado!